Hola a todos chavales, soy Borja News y estamos en Sleeping Dogs Sleeping Dogs Legendary Edition La nueva, la remasterizada Que acaba de salir ayer Salió ayer, no? Antes de ayer salió Antes, antes de ayer, hace 3 días Gráficos mejorados, todo mejorado Madre mía, tío Brutal Por favor, decidme si queréis seria Alien Isolation llama a un bicho una persona o dos Que sí, pero no ha salido todavía el vídeo Entonces no sé si me dirán más personas que sí o no De momento, yo voy a continuar con el segundo capítulo Y este, queréis serie de esta remasterización de Sleeping Dogs Juego muy bueno No es Watch Dogs, es Sleeping Dogs Con cocaína ¿Qué tonto no es para ti? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Sí, 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 mi amor ¿No estás oído? No, no De forma que nos pueden arreglar algo, ¿eh? ¿Qué tonto? ¿Sabes quién? ¡Viva! ¡Dale! ¡Viva! 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 ¡No hagas, no lo hagas! ¡Viva! 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 Dios mío, tío. Vamos. ¡Oye! 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 Vamos. Vamos. Ah, mierda. Left shift. ¿Le estoy dando, tío? Ah, vale. Hostia, pobre. La voy a cagar, ¿eh? Me parece a mí. Vamos, corre, coño. Vamos. Vamos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vamos, vamos, ahora sí. Toma, perra. Vamos, vámonos. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Yupii! Para abajo. No, mierda. Acabe. Sigamos, sigamos, sigamos. 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 Vamos. No, la policía no me va a perseguir. ¡La policía no me va a perseguir! ¡Vamooos! Vamos, 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 vamos. ¡Vamooos! ¡No! ¡Vamooos! Mierda... Mierda tío. mierda fuck you 15 years ago do that we are not kids anymore whatever man ask anyone jackie ma still looks good jackie ma still the same old good to see you what the fuck they finally deport your ass from the united states it was mutual time i came home anyway lock up home sweet home so what they get you want nothing that'll stick nothing that'll be serious nada cocaina no pasa nada hey so you still in touch with any of the guys from there few you know people kind of go there separate ways but you remember winston he moved all the way up to red pole is that mirad osea contad que es un juego de 2013 vale de 2012 osea que para ser un juego de esos esta muy muy bien hecho esta muy bien ahora mismo con la remasterizacion que lo han hecho y pronto va a salir online bueno que bueno que que no lo pasamos vale vosotros que decís que no lo pasamos o no ponerlo en los comentarios si o no si o no si pasar o no pasar pasamos pasamos no me jodas fuera estaba por culo coño me vas a hablar tu aquí de mis abogados oi 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 me van a hacer ropa me van a hacer ropa hacer un soplon voy a hacer un soplon tio osea no en hong kong no no quiero pasar ya a la acción lo siento lo siento quiero ya quiero ya pasar a la acción quiero matar a las triadas de hong kong venga quiero pegarle a este tío que hace fumando que hace fumando no fumes hijo de puta este barrio es mio me entiendes este barrio es mio uy mira ese señor esta ahi muerto que te pasa bonito que coña un liseado un liseado hostia puta eh que haces tu eh este es mi barrio hermano mi barrio que haces fumando puta mi barrio todo todo es mio las cartas esas del suelo es mio todo todo es mio este drogadito mio también todo venga 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 hijo de puta hijo de puta venga muere 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 toma toma venga me va a decir tu madre tu madre toma 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 te vas a acercar te vas a acercar eh te vas a acercar Toma 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 Tom Toma, toma, toma Hostia, ¿no? Ya que chan dos veces Toma, toma Te hundió la boca, ¿eh? Te hundió la boca, ¿eh? Toma, toma 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 A ver, pone mantener O sea Pero ya lo estoy manteniendo No sé cómo va a dar un puto Radillazo, ¿en serio? O sea, le estoy hundiendo la boca Eso es la verdad A ver ¿Qué ves? O sea, yo lo mantengo Pero le parte la boca No le hace el rodillazo Papa No, no le da el rodillazo Dios, Dios Madre mía Este le hundo la vida ¿Qué haces tú? Estás tirándome Mira, tío Si eso no es partirle la vida ¿Qué es, tío? ¿Cómo le...? Ahora venimos, ¿vale? Ahora venimos Pues voy a averiguar Cómo se da el rodillazo Vale, parece que ya lo he averiguado Puedes encadenar cuatro golpes Leves seguidos Para acabar con un golpe fuerte Ah, vale Si esto es el... Pum, pum, pum Pum, pum Toma, toma Toma, tomo Pum, pum Pum, pum Pum Mira, mira No te vas a levantar, ¿eh? ¿Verdad? Ah, qué malito estoy ¡Tada! Dios, ¿no? Ahí sí que le he hecho bubita, ¿no? Eh, qué venimos Venid, venid, venid Putas Eh, no, hay mucha gente, ¿no? Ah, ¿verdad? Vamos Vamos Perras ¡HITCHO! Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Toma, toma Eh, eh, qué pasa aquí Vale, vale Perdonad Perdonad por lo que ha pasado Pero A ver Cógelo Vamos Vamos Perra Oye que me están haciendo daño con la tontería Cógelo Cógelo Toma 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 Coño Cómo le he dado a ese tío Toma 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 Madre mía Chaval Soy muy peligroso Ah para allá Al objeto resaltado y pulsa F Toma Hostia Dios 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 Le ha hundido la vida Le ha hundido la puta vida Sí, estoy bien Un montón de mierda Entonces, ¿todo todo está bien? Bien, bienvenido Vamos, Jackie Vamos a ver a Winston 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 Tiene el problema muy grande Bueno, yo me voy a ir a ver La doña del restaurante Vamos a ver a Winston Lo siento chicos, pero Windows me hace cosas raras Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Ay, ¿tú pensías que puedes luchar? ¿Te gustas eso? Toma Vamos a ir a otra Toma Toma Eso ha sido Que se hace Eso ha sido Eso ha sido Que se hace No dudes Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Toma 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 Eh, 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 tranquilo, tranquilo, amigo. Tengo que aguantar, tengo que aguantar. Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me matan. Esta gente mala. No, 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 que era broma. Es lo que pasa. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Hey, ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? Boss, nos acabamos. ¿Vale? ¿Vale? Y también está muy interesante. Winston, mi amigo viejo. Muy bien ver el video. ¿Cómo está la familia? ¿Qué quieres, cabrón? Oh, Winston, espera, espera. Abos, yo solo vine para hablar con ti, hombre. Por todo el tiempo. Eso es lo que... Vamos a ver. Esto va a ser fácil. No hay problema. Tienes que ser fuerte. Eso es lo que las personas respetan. Eh, 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 eh. Mira, 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 mira. ¿Qué haces tú apartándome? No saco yo la pistola para ver a tú a quien apartas. Esta mierda es difícil de parar. O a quien. Sí. Cuando empezó. Oh, hombre. Estas señoras quieren hacer algo. Sí. Patas de dragón. Venga, dame una. ¿De dónde te has sacado esa bebida? No. No vamos a preguntar. Venga, 50 metros. No, no, hombre. Ya no voy a empezar ya a comprar aquí todo lo que encuentro aquí. ¿Qué vende? ¿Qué vende este señor? No vende nada. Aparte, le quito el local. Se lo quito entero, eh. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Este es mi barrio. No te vas a ir a casa. Este es mi barrio. Fuera. Este es mi barrio. 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 Torrente 5. ¿Esos pescados no torrente 5? Espera, qué haces? Te quemo la tienda Cobra la deuda A ti no te han robado la vida A ti no te han robado todavía nunca Nunca te han robado Porque yo ahora cojo y hago así Una pasadita rápida Y no me ves vivir Me puedes dar el dinero Me entiendo ¿Cómo puedo ayudar? Winston se ejecuta este lugar y si no quieres problemas lo pagas ¡De acuerdo! ¡No problemas! Así me gusta Así me gusta ¿Has visto? Voy con el vendedor de relojes Ahora puedo correr, menos mal Quita bicho Quita, quita A ver, a ver, a ver No, eh, suave Corre A ver, ¿puedo saltar por aquí arriba? No ¡Ah, la mierda! Esto nos ha inscrito Bueno, bueno, bueno ¿Esto qué es? ¡Que brilla! ¡Que brilla! Casi se puede usar justamente ¿Vale? ¿Quieres hacer el discurso? ¿Cantuario? ¿Que cu**o es esta mierda? ¿¡Que haces? ¡Si va a matar a la gente! ¿¡Para que cu**o rezan!? ¿Esto que te hace? ¿Que te da ti nada? No te da nada A ver, amigo No tienen miedo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces muchacho? Muchacho de la calle ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres que te electrocute vivo? ¡Es lo que quieres! ¿Pagarás? ¿Pagarás? ¡Venga! ¿No le va a hacer gracia? ¡No le va a hacer gracia tu puta! ¡Hijo de puta inmune! ¡Madre madre! Se está poniendo nervioso aquí No te voy a comprar nada Tú me vas a dar dinero ¿verdad? Te saco yo una pistola ahora mismo ¡Ay amigo! ¡A quién llama! ¡A quién llama! ¡A estos perros! ¡A estos perros son los que llaman! ¡Mira lo que le hago yo a estos perros! ¡Mira lo que le hago yo a estos perros! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Te recojo! ¡Te recojo perra! ¡Te recojo! ¡No, no, no te he cogido bien! ¡A ti sí! ¡A ti sí que te voy a coger! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hombre, ven! ¡Si no acabo yo contigo, no! ¡Venga! ¡Vamos! Perro estúpido Perro estúpido Toma 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 ¿Quieres más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pega? ¡Eh, eh, eh! ¡Te está poniendo tú! ¡Pégame, pégame! ¡Venga, pégame! ¡Eh, eh! ¡Era broma, era broma! ¡Pégame, pégame! ¿Qué haces? ¡Tú eres muy bueno, no! ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que eres un hijo de puta! ¡Toma! ¿Qué haces pegando al enemigo? ¡Perra estúpida! ¿Qué haces? ¿Me vas a dar dinero o no me vas a dar dinero? Ahora, ahora mira, espérate Espérate No asustes No Dame una bebida de estas ¡No, no, no! ¡Que era broma, que era! Yo quería una bebida ¿Qué haces tú pegándome? ¿Qué haces tú pegándome? Ni algo, ni se te asome Yo quería una bebida, lo juro Venga, págame el dinero que me viene la policía a buscar Venga, dame Bueno, 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 bueno La he liado bastante gorda yo aquí A ver, dame, anda, dame ¡Carnicero! ¿Qué le hacéis? ¿Qué le hacéis? ¡Hala! ¡Qué hostia la da, mamá! ¡Tú que yo no te doy hostias, eh! ¡Que yo te parto la boca entera, eh! ¡Hijo de puta! ¡Le vas a hacer algo a mi carnicero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Coge! ¡Eh, eh! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Coge! ¡Ven! ¡Tú también! ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo que te vas! ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo! ¡Venga! ¡Y tú! ¡Venga! ¡Pa' mí! ¡Pa' mí! ¡Cógeme! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Poma! ¡Para el suelo! ¡Venga, perra! ¡Para el puto suelo! ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pata he dado! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hombre! ¡Ven! ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Te defiendes? Pues te cojo. ¡Te cojo! ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¿Y mi amigo? ¿Qué pasa? ¡Que no hace nada! ¡Anda! ¡Mira! ¿Qué es esto de aquí? ¡No! 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 ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Que las pate! ¡Deja! Deja que venga otra vez. ¡Coge! ¡Venga! ¡Tu vas a comerte las pinzas! ¡De esos bichos! ¡Eh! Coge! ¡Venga! ¡No te vas a escapar! ¡Howlley! ¡Venga, hijo de puta! Bueno, ¿me vas a dar el dinerito o no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, 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 esto se ha bugueado. Vale, ya. Ahí está 20 veces el pago normal. Ahí estamos. ¿Has visto qué bonito? Muy bien. Voy al puesto de la droga. Venga. Y ya esto lo vamos a acabar, ¿eh? Espero que os esté gustando el vídeo, la verdad. Quiero, por favor, por favor, por favor, que comentéis si queréis serie de esto. Ahí, venga, eh. Mira, 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 mira. ¿Qué haces por aquí? Esta calle es mía. Si quiero pasar por aquí, paso. Paso, paso, mira. Eh, no. Es ser... A ver, ropita. Ropaje limpio. Venga, hombre, esta mierda no es aquí. Solo un hombre crazy man would turn that down. Cabin en el interior. Soy falso. O sea, esto es probable que... Gracias. No, ya está. Ya estoy bien. Muchas gracias de nada. Venga, vamos a ir con Winston. Y esto se acaba ya. ¿Qué haces quejándote? Ah, va. Ay, Dios. ¿Cómo me vas a dar dinero? Porque esas cadenas a mí no me dejan llevarla y te la voy a coger, te la voy a ahorcar con ella. Que llevo mi gorra de béisbol, no me toquéis las narices. Ah, sí, me gusta. Puntuaciones de policía y triada. Venga. Ahí, ahí. ¡Hala! Pues ya está, chavales. Completa el favor a la vendedora. ¿Qué quieres? A ver, por supuesto. Y tía perra. Que eres una tía perra. No puedes moverte 100 metros. Me lo está... Hijo de puta. Hijo de puta con inmunidad. Fuera. Fuera de aquí. Fuera que mato a todo el mundo. ¡Uy, un policía! ¡Uy, un policía! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo de la ley? Amigo de la ley. ¿Qué eres un amigo de la ley? A ver, este señor. ¿Qué quiere aquí? A mí mi bolsa no le hagan nada, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡La bolsa, la bolsa! No me... Cuidado con la bolsa. Mucho cuidado con la bolsa. A ver, lo que tengo que matar a esta gente... O nada. ¡Que la mato, ¿sabes? Que no pasa nada. Que yo no tengo ningún problema en eso. Porque mira. Con la bolsa y todo. ¿Visto? Con la bolsa y todo. Mi bolsa no se va a robar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Enfermo. Mira, me ha roto la bolsa. Hijo de la gran puta. Con lo bonita que era mi bolsa. Y me la he roto. Al suelo. ¿Te vas a levantar? Levanto yo, no te preocupes. Al suelo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que está ahí. Ya va. Para el otro mundo. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. ¿Y este qué hace? ¿Qué haces? ¿Te ha vuelto loco? ¿O qué te ha vuelto? ¿Qué te ha vuelto? ¡Che, eh! Te estás poniendo muy nervioso tú, ¿eh? ¡Eh, eh! Que me están aquí a... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¿Qué hacéis, hijos de puta? ¿Qué queréis? ¿Ver a vuestro amigo muerto? ¿Es lo que queréis? Era broma. Era sucia broma. ¡Cógelo, cógelo, 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 cógelo a alguien! ¡Cógelo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos menos! ¡Venga, otro! ¡Queréis más! ¡Queréis más! ¡Queréis más! ¡No me vas a hacer daño porque me muero si me haces daño! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No te acuerdas! ¡Estás muerto solo! ¡A ver si no me voy a dejar pagarle a la señora esta! ¡Hijos de puta! ¡Esto es para la cena de Susan! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Bien! Pues ya está, chavales. Ahora sí que lo dejamos. Ahora sí que sí. Este señor no lo han hecho nada malo. Era broma. Y nada, espero que os esté gustando. Si queréis más, por favor, decírmelo. A mí me está encantando este juego, pero por favor decírmelo porque es para pasármelo yo o grabarlo, ¿vale? Solo quiero que me lo digáis. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.